Hola chicas, tú no te metas jamás Ya estamos más que vistas para darle No hay tiempo para fiestas tan banales Ahora estamos en las listas musicales Cada vez, cada vez más Vienes negros, dulces, rosas que desnublan Todos míos traigan todas esas bolsas Nuestros contenidos hay bienes tan preciosas Que fundón, que fundón, oh Vroom, vroom, hasta un lado de una vez Esos nombres salen todos por lo que Vroom, vroom, te hará estremecer Buscar a veras lo que podemos hacer Al límite, vamos a vivir, no es mentira Los corazones, ven y cuesta Toma chatecha Hola chicas, tú no te metas jamás Cuando estoy por llegar Te he privado, te puedo ir bien más Ven, ven, un juego a veras Hola chicas, tú no te metas jamás Hola chicas, tú no te metas jamás Somos el futuro, ¿qué te quiere claro? Aunque en vez que el encerrar será inútil al tensernos Vivir, repetir, haremos chiqui, hua, chiqui No hay derrota para mí, seremos más como Y madera en poco, vas fatal ¿Qué os han buscado? Ah, no, nada, dos, ¿qué tal? Al frente siempre estoy, no hay nada similar Si nos vamos, quedará un desastre total Al límite, vamos a vivir, no es mentira Los corazones, ven y prueba Oh, marchate ya Hola chicas, tú no te metas jamás Alto, estoy por llegar Te he privado, te puedo quemar Ven, ven, un juego será Hola chicas, tú no te metas jamás Hola chicas, tú no te metas jamás Hola chicas, tú no te metas jamás